Buenos días, Janet. Mucho gusto en saludarle. No sé si tengo algún problema con la cámara, pero yo la veo muy bien. Estaba escuchando sus entrevistas. No, no le vemos acá. No le vemos acá en su cama. Así que... Bueno. Vamos a ir conversando mientras usted... Ay, ya, ya, ya apareció. Así fue. Perfecto. Perfecto. Solo voy a cuadrar un poco. Bueno, me da mucho gusto de saludarle, Janet. Y le presento mis respetos desde el sur de la patria. Y si en algún momento podemos tener la opción de aseguradora del sur en Loja, me encantaría que... Allá está. Esa es una posibilidad de competencia. Allá está. Perdón, estoy a su sur. Aseguradora del sur tiene muy buenos clientes allá en Loja. Muy fieles. Estoy a sus órdenes. Me toca cambiarse. Pero bueno, Freddy, usted se ha vuelto un casi, casi que un historiador de la política ecuatoriana. Hemos hablado en algunas ocasiones, esta vez tenemos la posibilidad de hablarlo públicamente, porque usted ha recogido una serie de hechos que nos demuestran que la política ecuatoriana no ha evolucionado, sino que está como un hámster, ¿no? Da vueltas y vueltas y vueltas en una ruedita y ti, 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 y no avanza. Entonces, seguimos cometiendo los mismos errores que lo que hacen es lesionar la democracia, dañar la imagen de la Asamblea Nacional, sentar las bases y un terreno fértil, ¿para qué? Para que se siembren los intereses personales y partidistas de los caudillos, de los dueños de los partidos, y no que tengamos una Asamblea Nacional elegida por el pueblo que se encargue, se preocupe y se comprometa con los problemas del pueblo. Entonces, mire lo que estamos viviendo ahora, solo para empezar por ahí, esto que yo hablaba hace un momento con la asambleísta Lucía Plasencia, de la Izquierda Democrática, que es miembro de esta comisión multiparterista, que está mal conformada. O sea, fuera de que no han cumplido legalmente con lo que tienen que cumplir, porque la ley es absurda e incumplible, ¿sí? Fuera de eso, conforman una comisión con solo gente de oposición, o sea, gente que ya sentenció a Guadalupe Llori. ¿Cómo creerles? O sea, que dicen que se van a tomar 30 días, 30 días, ¿para qué? Que son 30 días más de parálisis en esa Asamblea Nacional para un proceso que lo único que es, es un show, otra payasada más. ¿Qué dice usted? Bueno, han pasado 2.927 años y la práctica de Barrabás como pedagogía para apartarse de la ley y hablar de legalidad está presente. ¿A quién queréis que dé la libertad? Le preguntó Pilato, si el pueblo enardecido, Saturba, dijo a Barrabás. Hoy nos ha hablado la asambleísta a la que usted hace referencia de la legalidad, de la ley. Es que ese es el problema. El asambleísta no necesita ser abogado para estar cerca de un doctrinante. Hay que hablar desde el derecho. ¿Por qué la ley es apenas el resultado de componentes, de grupos, de bloques, de jefes, etcétera? Así que, esa ley, más lo que usted anuncia, y lo hace con precisión, no hace otra cosa que ponernos en el escenario donde vemos que se repite con exactitud. En 1985, el presidente Férez Cordero fue secuestrado y el Congreso Nacional preparaba una moción, una resolución para que asuma el vicepresidente, que habría sido fatal para el señor Férez Cordero, con quien no tengo ninguna simpatía. Pero, luego de eso, ellos entendieron que desde el Congreso se puede gobernar y se puede chantajear y sitiar a un presidente. Lo hicieron con el presidente Borja. El año 1990, Yané, usted recuerda, que con la designación del señor Averroes Bucarán pretendía tomarse las cortes para enjuiciar penalmente al señor Borja. Porque lo anunció el señor Arrobadito, de que su hermano vendía tanques de guerra y vehículos militares. ¿Usted lo recuerda? Pretendían tomarse la corte, el Tribunal Supremo Electoral, para descartar candidatos como era el presidente Sixto Durán Vallén, precandidato a la época. Como ya no era de ellos, entonces ahora no eres de nadie. Y ahora vamos nosotros solos en la tendencia. Pretendían tomarse el Tribunal de Garantías Constitucional. Todo exactamente como hoy apuntan. La legisladora Plasencia ha dicho una cosa que es espectacular. Nosotros no hemos anticipado nada. Pero, por último, si es que nos ven ilegitimidad, nacimos de la voluntad de la mayoría. La mayoría sentenció a Jesucristo a muerte. Los votos no dan legitimidad. Solo dan mayoría para un tema coyuntural. Y de esos hay muchos casos en la historia. Pero hoy el objetivo ya no es la señora Iori. El objetivo es el Consejo de Participación Ciudadana, que es una especie de careta para que haga lo que antes hacía el Congreso. Por esta sola vez, destituyamos a los jueces y nombremos nuevos jueces. Por esta última vez, hagámoslo. Luego de que una consulta popular dijo que no podía nunca más elegir a magistrados de la Corte Suprema, Yanet. Así es. Eso fue lo que al final le dije a la asambleísta Lucía Plasencia. Y que realmente quisiera que en mi conciencia esté, ¿para qué dijiste eso si te vas a equivocar? Te vas a equivocar y vas a quedar mal. Pero lamentablemente mi conciencia me dice lo contrario. Y me anticipa de que vamos a estar en lo correcto. Porque no hay que ser tampoco tan gurú, ni tan experto en el análisis político para saber lo que va a suceder. Porque se ha repetido tantas veces que ya sabemos lo que va a pasar. Entonces le decía al asambleísta Plasencia que se va a prestar. Se va a prestar para un show que finalmente va a terminar destituyendo a la Iori. No para trabajar por el país, no para que se sienten los asambleístas a trabajar por el país, sino para satisfacer los oscuros intereses de dos grupos políticos que buscan, por un lado, tener una comisión de la verdad para santificar la impunidad. Y por otro lado, también hacerse el Consejo de Participación Ciudadana del Control para poder controlar principalmente la joya de la corona, la Contraloría General del Estado. Ahí es donde están todos los procesos y las glosas que les tienen así, temblando, sobre todo después de que Polit está en los Estados Unidos a punto de cantar todo lo que han hecho. Por eso es la velocidad con la que actúa. Y no es que se va a, no, ya sé, es decir, y ya a su partido político, incluso a la señora legisladora, le ha dicho, usted no me representa. ¿Qué dice la historia del derecho parlamentario en su funcionalidad? que los bloques tienen integrantes y que para las comisiones integrantes del bloque llevan la vocería de los bloques y de los partidos, de sus dirigentes, de sus conciencias y de su filosofía e ideología, si es que la tienen. Pero eso dice la norma. Entonces, decir, yo represento y ya me toca, no es justificativo. Es más clara la evidencia de que quienes están detrás de la cortina designan bajo condiciones. A ver, tú eres de este partido, jamás te van a designar. Yo te designo, pero eso sí, si yo te designo, respondes a mí. O veamos lo que pasaba, por ejemplo, en la conformación del Tribunal Supremo Electoral, tradicionalmente. Designaban a gente de otro partido, pero coludidos con los interesados. Así que eso ya va a ocurrir. Eso ya está planificado. Fíjese usted que hay una práctica, y a propósito de lo que usted dijo del Contralor, la velocidad es porque el 4 de mayo, si no estoy en un error en la fecha, el señor Poli estará en el proceso diciendo que él fue reclutado. Porque él respondía a otro partido político. Pero cuando ya llegó, es como cuando a un adolescente lo capturan las FARC. Dijo, no, ahora tú vas a hacer esto. Y claro, reclutado, actuó. Usted tuvo la bondad de entrevistarme varias veces, Janet. Yo le presenté las glosas que había dado de hoja, de baja al señor, el señor Poli, no, las glosas de Odebrecht. Entonces, en ese reclutamiento, él va a tener que hoy, pues, versus los 100 años, decir, pero yo qué culpa tengo. Vean usted el cuadro político del país, cómo funcionaba. Había un presidente que decía, yo soy presidente de la República, pero cuidado, se alegre mucho, porque soy presidente de la Corte, de la Corte Constitucional, del Congreso, soy presidente de todos, pero de todos, no se le ocurrió eso, ni siquiera el momento de la gangrena, a Luis XIV, pero así decía. Entonces, este rato están apuraditos, porque como han habido operativos, como parece que a alguien que le revocaron, lo dejaron ingresar y o no lo dejan salir, entonces ahí viene el tema de las glosas, que es, pero no solo ese, pues, van atrás de la fiscalía, pero no solo de la fiscalía, vea usted que hay los mismos jueces que ellos designaron, y que en algún momento, según ellos, les fallaron, entonces tratarán de depurar la función judicial, y claro, protegernos al estilo del señor Ortega, o del señor Maduro, que viven en sus dictaduras, incluso desafiando al imperio, pero les logra, o les sirve como para subsistir. A todo esto, y descrita muy bien la situación y el futuro que nos espera, que no es más sino un reflejo y un espejo del pasado, que siempre hemos tenido una asamblea nacional, que la verdad nunca se ha preocupado por aportar para el desarrollo del país, sino que tiene siempre estos intereses particulares como prioridad. pero creo que estamos en un momento, digamos, como sin salida, y eso creo que nunca antes ha sucedido, siempre ha habido como una puertita por ahí, que uno dice, por ahí se van a salir, pero aquí yo no sé, el gobierno está como atrapado, de su experiencia y de la historia, no sé qué dice, qué debería ser el gobierno en este momento, cómo ve la situación del gobierno, en qué lugar está parado. Como están buscando gente de los otros bloques desde la oposición, segunda vez que eso ocurre, porque en 1993 el Partido Socialista Cristiano le sacó un diputado al gobierno, un diputado de la bancada gobernista, el señor Faitón de la provincia de Los Ríos, hoy están buscando los demás bloques. Yo diría, Yaner, y no es que quiero contradecir con usted, todo lo contrario, pero diría que hoy más que nunca hay una puerta del tamaño de un estadio abierto. El artículo 148 de la Constitución lo elaboró Correa pensando en qué? En darle permisito a los ecuatorianos de que él se va a ausentar por unos días, por un tiempo, pero dejó ahí el artículo 148 que dice que a solo juicio del presidente, puede mandar a su casa al Congreso, a la Asamblea. Eso lo querían hacer con el señor Lenín Moreno, pues para que lo asuma el sucesor y el sucesor convoque a una Asamblea Constituyente y esa Asamblea Constituyente destrabe lo que el país dijo respecto de solo dos periodos y perenizarse. Vea usted que el señor Correa acaba de decir en Honduras, donde ya hoy está prohibido de ingresar, porque ya no podrá salir fácilmente, pero además le han prohibido ingresar. Le dijo a la señora Xiomara Castro, le dijo, ¿sabes qué? Mi error fue entregar el poder. No hay que entregarlo jamás. Y ella es tan insensata que después de que lo hizo caer al marido, lo convoca para darle ese título de asesor que ya no existe, porque cuando él fue a decir a Zelaya que hay que hacer para serenizarse, el señor Michelet con los militares lo fueron a dejar en Costa Rica al señor Zelaya. Entonces, el artículo 148 preparado para ellos, es decir, para tumbar un congreso, para anticipar elecciones, hoy es precisamente la bala, la bala precisa que les va a tocar a ellos, precisamente a ellos. El presidente tiene una salida que el pueblo aplaude. Ese congreso obstruye. Ese congreso quiere adueñarse de los organismos de control. Ese congreso quiere dar un golpe de Estado. Así que mientras la comisión y los comisionados están legitimados por lo que les han ofrecido, bueno, sigan nomás. Y van a ver que el momento preciso el país va a aplaudir que esa asamblea se vaya. Y claro, el presidente de la República pondrá a su disposición su cargo después de seis meses. Sí, pero para volverse a candidatizar, si ese fuese el caso, ¿frente a quién? Al representante de la banda de mafiosos, que hasta eso ya con los juicios en los Estados Unidos estarán pintarrajeadas la cara de rateros. No, imposible. Así que sí existe una opción. Este momento más clara que las otras. No habrá que declarar loco a nadie. Me voy a quedar con eso, no sin antes decir que esa es una medida quirúrgica, porque el presidente de la República no está en su mejor momento. Su popularidad está muy baja. Sin embargo, coincido con usted que en este momento las cosas tal y como están, una muerte cruzada es una mejor opción que una consulta popular, que igual, como siempre, una consulta popular se convierte en un plebiscito para el mandatario del momento, más no para resolver los problemas de fondo que tiene el Ecuador, que hay que, si hay que hacer reformas, tienen que ser en otra modalidad, en otro proceso, en otro sistema, como en otro momento, que realmente se legitime mucho más y haya mucho más conciencia. Pero eso no está sucediendo y sería la muerte cruzada ahorita el mejor momento, pero una medida quirúrgica, porque tendrían que las piezas moverse y colocarse casi, casi que, pues, así estratégicamente y de manera precisa, como, por ejemplo, lo que pudiera aportar Polit para deslegitimar y también sacar del tablero de la competencia a estos políticos que tienen mucho que explicar y todavía muchas de dudas pendientes y quieren volver a candidatizarse. Polit y SAP, a propósito de quirúrgico, no está precisamente este momento el presidente en el mejor hospital del mundo, sí, pero puede estar como aquel médico que se accidenta con un amigo porque se le quedó atravesado en la garganta una pepa de luma o de aguacate y ve el cuchillo más cercano y le abre la traque y le saca y le permite respirar. Así que no hay problema, porque inmediatamente ese médico se convierte en una especie de referente del mundo. Y el presidente, con una medida de a esta banda de pillastres que tienen en la asamblea comprada, la gente lo va a aplaudir, lo va a aplaudir. Esa es una lectura desde el sur de la patria aquí donde se escribió la primera novela en 1938, La Emancipada, que es un insumo extraordinario de la defensa de la mujer. Buenos días, Jané, qué gusto saludarle a usted. Gracias, Freddy, con eso me voy a quedar y con eso espero que a la gente le sirvan todos estos insumos para reflexionar sobre lo que es la clase política en nuestro país. Y no solamente para quejarnos, sino también para ver cómo nosotros podemos aportar, podemos hacer mucho para que este país cambie y los políticos empiecen a hacer lo correcto. Empezando por pensar mucho mejor su voto. Evalúe, evalúe qué es lo que están haciendo esas personas a las que usted le dio ese valioso apoyo. Ese voto no es cualquier cosa, ese voto los tiene ahí. ¿Haciendo qué? Esa es la pregunta. Si están cumpliendo lo que ofrecieron o si están trabajando por lo que usted necesita, eso es lo que uno tiene que pensar para que no le vuelva a suceder. La próxima, pues, que vayamos a las urnas, usted tiene que pensar mucho mejor ese voto. Eso es solo como un elemento de los tantos que debemos reflexionar por la situación que estamos viviendo actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!